El reino de Asiria El reino de Asiria El reino de Asiria Amigos, orgullo, soberbia son pésimos comportamientos delante de las personas y peor delante de Dios. Para ese tipo de comportamiento no hay otra cosa sino un duro castigo, a veces por la vida y con seguridad de la parte de Dios. Y no te olvides de comenzar tu día meditando en la palabra de Dios. En ella encontramos fuerza e inspiración para vivir la voluntad de nuestro Padre.